¡Hey! ¿Qué pasa astronautas? Bienvenidos, PlayStation Vita, vamos a instalar el emulador Open Board que sería un reproductor de remakes, por así decirlo, o clones de los mejores juegos beat'em ups que os podéis encontrar Necesitamos que nuestra consola esté obviamente liberada, ¿vale? Que esté modificada Os dejo un vídeo por aquí arriba de cómo podéis hacerlo, fácil y sencillo Además, si tenéis poco espacio y queréis poner muchos juegos, rooms, yo que sé, un montón de cosas Recomiendo que utilicéis una tarjeta SDTudita, donde podéis utilizar tarjetas microSD hasta 128GB Y podréis montar lo que sería UX0 aquí, que esto se pone donde van los cartuchos originales de PS Vita Y tendréis un montón de espacio extra Estos juegos de Open Board son básicamente hechos por fans con mejor calidad, gráfica, fluidez y otras mejoras, ¿vale? Para instalar todo esto necesitamos iniciar VitaShell, ya que esto es un administrador e instalador de archivos VPK Y lo que tenemos que hacer es pasar un instalador, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer a través de FTP Yo utilizaré esto o a través de USB USB, utilizaréis el cable que viene originalmente en la consola Y lo conectaréis al PC utilizando la aplicación QCMA y sus drivers Para que se conecte y no tengáis ningún problema y el PC la reconozca Yo utilizaré FTP ya que es transferencia remota de archivos Y es súper fácil, sencillo, sin cables y ya Ahí nos aparece la típica dirección IP y un puerto La cual nos iremos corriendo en nuestro escritorio, en nuestro ordenador Pero antes descargaremos, pasaremos por esta página Descargaremos lo que sería el instalador Open Board Y si queréis, también os haréis con el extra Que os he incluido un montón de packs Juegos, por así decirlo Para que podáis probar, ¿de acuerdo? Una vez descargado chicos, lo tenéis por aquí por el escritorio Vosotros descargaréis lo que queráis Vamos a utilizar en este caso Filecilla Es un servidor FTP intuitivo, fácil y funciona muy bien Aquí simplemente vamos a poner la IP de nuestra consola Y donde pone puerto, obviamente vamos a poner el puerto que nos ha indicado VitaShell ¿De acuerdo? Le damos a conexión rápida y ya está Ya tendríamos el directorio de nuestra PS Vita Vámonos a UX0 Yo suelo poner el Homebrew en una carpeta llamada Homebrew que he creado Para tenerlo todo organizado Pero bueno, lo ponéis vosotros donde queráis Yo aquí arrastro el OpenBoard.vpk Y ahora sí regresaremos a nuestra consola Obviamente y nos iremos a la ruta UX0 A Homebrew, que es donde yo he puesto el vpk Y vamos a proceder ¿Cómo no? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Pues vamos a instalarlo ¿De acuerdo? Pesa poco y se instala bastante rápido Una vez hecho esto, vamos a salir Y vamos a ejecutar la nueva burbuja que tendremos Y con esto lo que hacemos es que se creen algunas carpetas Que necesitamos Se podría crear todo manualmente, pero es más fácil y sencillo Que lo hagáis de esta forma Ejecutáis esto, no hacéis nada Simplemente salimos ¿Vale? Salimos porque las carpetas ya se han creado en los directorios necesarios Simplemente volvemos a ejecutar nuestra aplicación Homebrew VitaShell En este caso yo utilizaré otra vez Transferencia FTP Y me iré corriendo de vuelta a mi ordenador El cual utilizaré otra vez Filecilla Y en esta ocasión nos iremos a UX0 Y nos iremos a la carpeta que dice Data ¿Vale? Ahí veremos una carpeta nueva que dice OpenBore La cual accederemos dentro Y veremos una que se llama Packs ¿De acuerdo? Y accederemos ahí dentro Aquí es donde van los juegos .pack ¿De acuerdo? Todos los juegos Estos creados por fans O sea, ahí hay un montón ¿Vale? Y también desde aquí Dar la gracia sobre todo a Ronnie The Ultimate Warrior Que me proporcionó este último pack Se le agradece muchísimo Y nada Una vez puesto todo esto chicos Simplemente salimos de aquí ya Ya no hemos terminado Ya podemos arrancar lo que sería el emulador Sin ningún tipo de problema Así que arrancamos burbuja Arrancamos OpenBore para PS Vita Desarrollado por ZepaJust Y algunos más Se agradece muchísimo todo el aporte Que hace la comunidad de la CN En cualquier sistema Y nada Una vez se ejecute Como estáis viendo Yo no he puesto todos los juegos Para hacer un vídeo un poquito más rápido Pero bueno Hay juegos muy guays La verdad que tienen gráficos muy guays Algunos divertidos O sea, está muy bien Recomiendo que lo probéis Y a los amantes pues del retro Y toda esa vaina La verdad que está muy bien Y como digo Hay variedad de juegos El audio de este juego Se me olvidó ponerlo Pero bueno No os penséis que funciona mal El audio O sea No hay pinchazos No hay tironazos El audio funciona súper bien Todo funciona súper bien Es un emulador pulido No está en ninguna fase beta Ni en ninguna fase experimental Vale Funciona todo francamente bien Jugable Así que Se puede instalar Perfectamente Vale Como veis Fatal Fury Tenemos un montón de juegos Como digo Hechos por la comunidad Que tienen enemigos distintos O viene más peña Está modificado Son Son juegos que han sido Pues como digo Recreado Por fans Y la verdad que Está súper bien Os recomiendo que lo probéis Los que tengáis PSLita Porque seguramente Os divertiréis Y pasaréis un buen rato Pues recorrerando juegos Con mejor gráfica De los que había originalmente Así que para que os guste Like chifo así chicos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Gracias